Hola familia, bueno pues ha llegado el momento de homologar todo lo que le hemos hecho a Blanquito así que va a comenzar el tema de la homologación, comenzamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nuestro consejo desde Fanatics es muy sencillo, cualquier modificación que vayáis a homologar nuestro consejo es que previamente lo hayáis preguntado a la homologadora porque os podéis llevar una sorpresa desagradable las leyes en nuestro país constantemente están cambiando y os podéis encontrar que, oye, que hace dos días el añadido este se lo podía poner al coche y ahora no se lo puedo poner porque ha salido la ley tal de protección de peatón, etc, etc y ahora no puedo ponérselo, así que ¿ahora qué hago? porque está bien montado, está ensamblado, atornillado o tal y te dice el de la homologadora, te lo van a tumbar, sí o sí entonces pues bueno, nuestro consejo es que cuando vayáis a hacer algo al coche previamente, incluso antes de comprar las piezas, antes de montarlas, etc preguntéis a la homologadora esto se puede hacer, en el caso blanquito cuando yo le pregunté a los chicos de MD homologaciones ¿puedo ponerle escape doble? como el del OPC y me dijeron, sí, siempre que sea del modelo específico es decir, que venga una ficha, en este caso es una marca alemana, Fox y viene con su tube, su tube alemana y viene especificado que es para el modelo Opel, Corsa, tal, tal, gasolina, Bifuel, no sé qué, no sé cuánto o sea, viene especificado porque el ingeniero de ITV cuando él ve el proyecto lo primero que mira es este tubo de escape no será de un OPC o de otra marca o algo generalista es específico de este modelo y como le digas, pues tal lo he podido adaptar, he hecho esto luego te dirás, no no es específico para el modelo y no te lo voy a dar, no te lo voy a probar no te lo voy a aceptar y las demás piezas, lo mismo cuidado con el tema de las fibras que no son tontos y se dan cuenta y normalmente una pieza cuando se homologa el plástico ABS tiene que aparecer por algún lado de la documentación así que cuidadito con eso y bueno, como veréis a lo largo de algún vídeo que otro que vamos a hacer del proceso ahora viene la parte de recopilar información que ya nos ha pedido la homologadora la homologadora ya nos ha pedido fotos foto frontal foto trasera foto laterales y en este caso como cambiamos llantas que las llantas en principio como son equivalentes no habría ningún problema pero en ITV muy amablemente van a medir el ancho de vías entonces ese ancho de vías no puede pasar de un porcentaje y ese porcentaje pues hay que medirlo tenéis que medir desde la parte central de la rueda izquierda a la parte central de la rueda derecha y eso no puede pasar de un porcentaje X entonces si no pasa que no va a pasar porque no nos hemos vuelto locos no hemos ensanchado no hemos hecho historias que hubiera costado más con el tema de la homologación aunque siempre dentro de unos márgenes se puede hacer pero en este caso no lo hemos hecho y no va a haber ningún problema aún así hay que incluirlo porque lo van a medir porque ya con copito lo hicieron de hecho cuando quedas bueno y ya anteriormente con el con el niño con el Shara ya lo hicimos anteriormente y lo mismo el día que tú vas a homologar que eso ya hablaremos y habrá vídeo también ese día ya te lo tienes que tomar con mucha calma ir a una hora temprana porque ya acuerdas una cita con el ingeniero el ingeniero ya te pone en una vía aparte del resto de vehículos porque el coche se lo va a mirar de pe a pa con el informe de la homologadora que tú le has adjuntado unos días antes y se lo va a mirar con lupa y cuando digo con lupa es con lupa en este caso no hemos rebajado la altura pero recuerdo con copito por ejemplo que se bajó la altura y vinieron con un medidor láser nada de la mano láser y midieron la altura sí, sí, sí el tema de ancho de vía miraron con con linterna bien mirado el tema de si los latiguillos aunque parecían oscuros en este caso nos habían cambiado si eran metálicos aunque ahora ya se puede en aquella época no se podía era más complicado la gente lo que solía hacer de truquito era revestirlos que eso ya te lo hacía el fabricante revestirlos de plástico aunque eran metálicos y así pues cuando los tocaban tocaban plástico pero sí, sí mirad a conciencia si se han cambiado pastillas porque en el momento que ven un coche modificado los que o las que habéis modificado un coche ya lo sabéis se lo miran pero vamos como si no quiero decir la palabra delincuente porque no es la palabra pero sí se lo miran con una lupa impresionante de hecho cuando tú estás pasando la ITV ves cada cosa que tú dices vale y la están pasando o sea que pero bueno esto va por barrios hay ITVs que bueno son más laxas y otras menos aquí no se está diciendo de que haya que ser más tolerante o menos simplemente cumplir con la ley ¿de acuerdo? pero tampoco no diría tampoco la palabra persecución pero se asemeja bueno me gusta modificar el coche me gusta tenerlo a mi gusto pero tampoco estoy haciendo nada malo y estoy intentando cumplir con la ley por lo tanto un poquito de respeto y un poquito de no sé de más tolerancia pero bueno la mayoría de ITVs hacen su trabajo y punto que es lo que uno pide pero ya quien no haya pasado por la experiencia ya os aseguramos que os tenéis que armar de paciencia nunca mejor dicho y valga la redundancia porque la paciencia va a ser vuestra vuestra amiga porque los 45 minutos mínimo no os los va a quitar nadie estoy hablando de ITV de homologación no he hablado en ningún momento de ya por ejemplo como nuestro caso que aprovecharemos para pasar la ITV normal o sea la hora y cuarto y si la cosa se complica hora y media o más no me la va a quitar nadie en la estación de ITV así es que bueno como ya lo he vivido dos veces pues es lo que hay así que nada documentación para la homologadora fotografías permiso de circulación ficha técnica por las dos caras y bueno y nos harán una serie de preguntas tendremos que ajuntarle copias escaneadas de la documentación de las partes que hayamos incluido y ellos luego nos remitirán porque lo suelen hacer las homologadoras nos remitirán los papeles con su sello bueno eso es un tema de cada homologadora pero es lo que suelen hacer para el tema de emitir los certificados de taller es decir le vamos a decir a la ITV le vamos a decir al ingeniero le vamos a decir a tráfico que lo que hemos montado lo han montado en un taller que no lo ha montado Pepito que puede tener más o menos idea pero lo han montado en un taller que saben lo que se hace entonces ellos quieren el sello quieren la información con el número bastidor y quieren saber que realmente a tu coche se le ha puesto esa parte marcata taloneras no sé qué añadidos delanteros parachoques traseros opel en el estilo opc etc eso lo quieren ver reflejado y quieren su documentación pero claro en ese proyecto pues se tiene que ajuntar también la documentación de las piezas que has comprado para demostrar eso entonces con todo eso y los certificados de taller que te firmará y te sellará tu taller bueno pues esa información se le devuelve a la homologadora todo eso lo meten en la batidora y te emiten luego el informe el informe de Copito eran cerca de 60 páginas 60 páginas y eso es lo que se presentó en la ITV entonces pues bueno una vez ya tienes el informe quedas con el ingeniero porque no están todos los días en muchas ITV no están porque se van distribuyendo por la zona y no están todos los días y entonces tienes que acordar ahí en ITV decir vengo a pasar una ITV de homologación te traigo la documentación de la homologación dame cita para quedar con el ingeniero y bueno te da cita para un día X y también te preguntan cómo será nuestro caso vas a pasar ITV normal también y tú dices sí no porque hay gente que todavía no le toca la ITV y lo único que es una ITV de homologación pero en este caso sí entonces te da cita para las dos cosas en el momento que pasas la ITV con el ingeniero pues ya directamente te vas a pasar la ITV normal que ya te has quitado eso ya respiras más tranquilo y ya bueno es pasar una ITV normal de toda la vida entonces pues eso os mantendremos informados informadas en próximos vídeos de cómo va yendo el tema si está habiendo algún problema que creemos que no va a haber porque hemos hecho los deberes hemos preguntado antes de hacer nada y bueno y va a ser algo que tiene su historia pero que bueno que ya veréis que una vez se sabe y bueno si os podemos servir de ayuda ya veréis que luego cuando vosotros lo hagáis si no lo habéis hecho nunca es muy sencillo así que nada como siempre os decimos cuidaros mucho dadle al like suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias!